Es importante porque la responsabilidad que van a tener cada uno de estos jóvenes y que van a engrosar junto con nosotros nuestro contingente de todo el año 2013 para así integrar cada una de nuestras unidades de la cual nosotros tenemos y somos responsables por su organización, por su equipamiento y por su adiestramiento. Y lo cual nos va a hacer que tengamos un contingente y unas unidades con un apresto operacional elevado, que es lo que nosotros buscamos acá cuando seleccionamos a este grupo de jóvenes y que van a integrar cada una de nuestras unidades. Es necesario entonces que ustedes como seleccionadores tengan una palabra de lo que debe ser, el deber ser, el deber de lo que debe hacerse para seleccionar un hombre que va a cumplir la patria, que va a dar su vida si es posible por la patria. Y que nosotros somos los primeros en que van a ver acá la imagen de nuestras Fuerzas Armadas y que debemos llevarle con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con nuestra disposición mental y anímica de lo que debe ser un hombre de armas. Un hombre que va a integrar el contingente y cada una de nuestras unidades que integran, sobre todo en esta parte del espacio territorial nacional, al sur del Orinoco, como digo yo, y que constituye prácticamente junto con el Estado de Amazonas el 48% del territorio nacional. Con una inmensa responsabilidad territorial que cubrir y que representar a nuestras Fuerzas Armadas no va a ser fácil, porque la inmensa cantidad de territorio que tenemos y los limitados equipos y personal de que disponemos debe hacerse el trabajo como de por mil. Porque si vemos, analizamos nuestra conformación al sur del Orinoco con un 48% del territorio tenemos un solo gran comando, más las unidades que nosotros tenemos como unidades amigas, ya sea de los diferentes componentes o del componente armado. Aviación y Guardia Nacional y hoy en día nuestra milicia y al sur, si vemos casi un 1%, vamos a hablar de no, de todo, no 1%, vamos a hablar en cuanto a unidades, un solo gran comando y al norte tenemos siete grandes comandos. Entonces la responsabilidad para nosotros es inmensamente grande, inmensamente grande porque debemos cubrir ese territorio que son casi el 48% de este territorio y que encierra, como ustedes saben, una gran cantidad de recursos estratégicos, recursos minerales, oro, diamantes, piedras preciosas. Y lo más reciente que hemos visto acá es el famoso coltán, un coltán que día a día y que hoy por hoy nosotros en el mundo somos una fuente primaria, una fuente en la cual tenemos a flor de tierra. A diferencia que en África tienen que hacerse grandes minas y grandes excavaciones, aquí lo tenemos a pie de tierra, a flor de tierra y que es una extracción prácticamente fácil de hacer y que nosotros debemos garantizar como gobierno, como Estado, que esos recursos sean utilizados para el Estado, para el pueblo de Venezuela. Además de la inmensa cantidad de recursos hídrico que poseemos, el gran río Orinoco y una inmensa cantidad de ríos afluentes del Orinoco, el río Caroní y que hoy por hoy constituyen la principal fuente hidroeléctrica de Venezuela y que es también una gran responsabilidad que tenemos que cubrir.